Testigo de la calamidad Observada en la actual sociedad Desdejada en la mediocridad Sin indicios de progresar Los medios de comunicación Responsables en la progresión De la colectiva desinformación Y el desinteres como fuente malo Realidad, indecadencia Rescaraz no incompletención Perdidos en su propio entorno rumbo Gracias a la deriva Con su vida en ignorancia Salva la masa Anestesiada Promoviendo lo superficial Privilegiando a lo material Desarvalor, la lo esencial Las apariencias, dolor de juzgar Ciegos de un daño permanente Que mi odio está más latente Cumplices de un mundo decadente Víctimas de un corrupto presente Y el desinteres como fuente malo Realidad, indecadencia El desinteres como fuente malo Reinarán la incoherencia Perdidos en su propio entorno rumbo Gracias a la deriva Con su vida en ignorancia Salva la masa Anestesiada Y el desinteres como fuente malo Y que con su vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!